Si se nota o no se nota para que lo descubran, ¿ok? Porque Gokuni estaba así ¡Came! ¡Came! ¡Aaaaaa! ¿Qué tal? ¡Aaaaaa! Público, gracias ¿Lo notaron? ¡Sí! 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 La cuenta que tiene cámara, por favor, chequenme en sus computadoras, cuadro por cuadro Y después en el momento en el que empiezo a respirar Es una cosa que casi no se nota Muchísimas gracias por habernos acompañado ¡Sí! ¡Vuelvan pronto! ¡Vamos! Gracias, gracias, ya nos dejamos Les dejamos todo nuestro cariño y un abrazo fuerte a todos ¡Vuelvan pronto! ¡Youtube Gokuni de sombras! ¡Aaaaaa! ¡Sí! ¡Ame! ¡Ame! ¡Adiós hasta siempre! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡VERS! ¡Gracias! 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 Gracias.